Pero, quien está en otra onda también, es el clan Conserva, porque Luis Sandoval, el programa mañana termina, mañana es su último día de grabación y el último día de febrero, su último día de emisión. Exactamente, porque el 4 de marzo comienza un nuevo ciclo para Claudia Conserva y la verdad que según ella está muy contenta con este nuevo comenzar, ¿cierto? Dice que se cierra este ciclo de Claudia Conversa, quizás por cambio de formato, cambio de conversación, tengo entendido que el programa que viene tiene que ver con mucho bienestar, con salud, con mucho consejo para la dueña de casa, por lo tanto su cambio es radical. Pero nos preguntamos, preguntamos, ¿qué pasa con los panelistas que estaban junto a ella? Y estuvimos reporteando, yo tengo la información de que todos, Titi García Huidoro, Pato Sotomayor y Álvaro Morales, Escobar o Morales? Morales, Álvaro Morales, Álvaro Morales, seguiría junto a Claudia Conserva. Yo me pongo en contacto con Claudia y me respondo lo siguiente sobre estos cambios que vienen para ella. Hablaste con ella. Hablé con ella. Hoy en día estamos muy sagazos. Oye, pero pues concordo, concordo. Concordo. ¿Y qué te dijo? Y esto es lo que me dice Claudia Conserva, creo que es la primera cuña que da desde que comienza este nuevo ciclo en TV+. Me dice, hola amigo, estamos felices, se vienen cosas buenas para mí y para mí con los chicos de Claudia Conversa se van a sorprender con lo que viene. Por lo tanto, ella dice que todo el equipo continúa como panelista junto a ella en esta nueva temporada que cambia de nombre, cambia un poco de folio, pero siguen siendo los mismos integrantes. Pero te digo algo, a mí me dicen personal del staff de Claudia, me dicen, miente. Oh. ¿Cómo? ¿Dónde está el chan? ¿Dónde está el chan? Dice, miente. Chan. Por favor, director, deja de tocarte las bolas y apriétalas. Sí, que es gordo. Es que está tomando las patillas. Una está derogada, el otro se está tocando. No quiero saber lo que está haciendo Bicho. No, no quiero. No, dicen que Bicho no puede hablar, que el director no puede apretar la tecla y que Carolina Romana está absolutamente en beque. O sea, tenemos un equipo de dirección, pero para mí... No, lo último que falta es que Anita empiece a agarrar con homeless. Ahí ya la hacemos del ojo. Esta coche ya se desbandó, se desbandó. Mira. Me imagina, ¿eh? Ya igual, dice homeless. Anita, igual. Igual. Vamos. Me dice, miente. Porque según algunos expanelistas, no han sido convocados a este nuevo proyecto, sino que Claudia les dijo que iba a inventar algo para seguir juntos, pero en este proyecto no seguirían juntos. O sea, parecido a lo que pasó con, ¿cómo se llamaba el programa de las mil? Claro. Que cuando Claudia se enfermó, tuvo esta batalla contra el cáncer, etcétera, estuvieron cuidándole algunos meses el programa y cuando llegó cambió a Claudia Conversa y la sacó. Pero también tú hablaste con, o la producción habló con Fran, tu ex Polola. Sí. ¿Qué fue lo que dice, si lo tiene por ahí para que lo leas? Tiene la información de Fran Consuela, insisto, Claudia Conversa, Claudia Conversa, Claudia Conversa me dice, se vienen cosas para mí y para mí con los chicos de Claudia Conversa, contra la lengua. Bueno. Para mí y para mí con los chicos, o sea, está incluyendo, mi ex Polola dice lo siguiente. Hola lindo, acá estoy, no puedo escribir, mándame un audio. Y dice, ja, 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 es que estamos preparando y grabando. No, 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 ja, 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 ja. Sí, pues, ja, 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 es que estamos preparando y grabando algo que nadie se imagina. El mismo grupete de Claudia Conversa, ¿viste? Claudia Conversa. Pero es el mismo grupo lo que dice Fran, por lo tanto. Porque te hubiera dicho, Luchito te hubiera puesto algunos. Claro. Pero ella como que los incluye. Pero Sergio tiene otra info. Pero sigue para ese Luchito, mira. Y dice, tibio, tibio, mi Zergi. Oye, ven calentona para hablar a esta niñita, ¿eh? Dice, nada, pero si llenan el canal le pregunta al reportero. Y dice, ja, 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 es que no te puedo decir más porque me van a colgar, bailo. Oye, se anda pelando la Fran Conserva. Espera, la Pinculla. La Fran Conserva. Deja una, por Luchito. Oye, pero finalmente eso es lo que ocurre en Claudia Conserva. Conserva. Que conversa con su grupo. Pero hasta el momento a nosotros no le han informado que todos seguirían. Agotadores. La Titi, Álvaro, la Fran, que son los planistas estables, junto a Patricio Sotomayor. O sea, probablemente el formato no dio resultado y ella quiere probar con otra cosa. Eso es. Tal cual. Pero tiene que ver con salud y bienestar. Pero según Sergio, no le dijeron a todos y algunos se están enterando por la prensa. No, según yo. Yo hablé con panelistas, no hablé con Patricio Sotomayor, que generalmente inventa por acá ese mercado, pero hablé con otros panelistas, que me dijeron que no han sido convocados, que la información de Claudia no es precisa, no los han llamado para ser parte del nuevo proyecto. Y con respecto a lo que dice Paula, también conversé con gente del canal y me dijeron que habían tratado de salvar el Claudia Conversa de múltiples formas, haciendo secciones. No hubo caso. Y no hubo caso porque nunca pudo repuntar. Por lo tanto, tenían que sacarlo del aire sí o sí, porque no resultó ninguno de los cambios que hicieron. Mira, según gente del panel, me dice que no han sido convocados, que no estaría en esta temporada. Claudia dice que sí. Y Patricio Sotomayor lo afirma también en la prensa. El lunes 4 de marzo, cuando comience el programa, nos vamos a ver quién sigue, quién sigue y quién va a estar acompañando a Claudia en ese panel.